Elvíate, elvíate. Por lo tanto va a tener que... Sí, se vea, abro, papá. ¿Qué pasa con el teléfono hoy, chicos? ¿Estás solicitado o tenemos wifi? Sí, están rompiendo. ¿Qué pasa? Hola. ¡Ay, hola, Nico! ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¡Lizy! Oye, escuchame una cosa, espero que en tu programa este micrófono no me haga bodeo. Bueno, Lizy, dale. Ay, te estoy viendo, cómo qué lindo que tenés el pelo. Tenés que venir a mi peluquería. Claro, porque sabe mucho de peluquería. Perdón, Lizy, ¿dónde está usted ahora? Ay, ¿por qué te tengo que decir? Averigualo vos. Bueno, 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 Lizy. Estoy en la peluquería. No se enoje, Lizy. Estoy acá en la peluquería, los estoy viendo, chicos, están saliendo hermosos. Miran, siempre tenemos wifi en la peluquería, Lizy. Sí, siempre miramos, tenemos wifi, la verdad que es fabuloso. Yo te digo algo. Vos sabés que yo me llamo Lizy Tareani, pero mi apellido y mi nombre real es Rojas Hengado Luis. Bueno, no hace falta. Perdón, Lizy, pero me dijeron que está Guido Casca ahí en la peluquería. Sí, porque lo estoy peinando, lo estoy preparando para el programa de hoy. Miran qué bien digo que va la peluquería de Lizy. ¿Me podés pasar un segundito? Ay, sí, te lo paso, ahí va, ¿eh? A ver, hola. Hola, ¿estamos? ¿Estamos hablando con Nicolás Occhiato? Sí. Vamos. Qué lindo, estamos. Tiene la repé, pasame la repé. ¿Pero qué se está preparando para el programa de hoy? Claro. Nos estamos preparando, nos estamos poniendo lindos, porque estamos, estamos con todo. Ah, bueno, 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 bueno. Bueno, Lizy, perfecto, Lizy. Le mando un beso a Lizy, decíle, que le mando un beso. Tengo un montón acá, estoy preparando un montón de... Ah, ahí está Lizy. Le está, le está, perdón, me dicen que está Moria Kazan también en la peluquería. Ah, pero escuchame la cosa, te están chumeando todo. Bueno, pero... ¿Querés hablar con Moria? Un poquitito, Lizy. Hola, donación absoluta, papi. Ay, Moria, ¿cómo estás? Hola, mis amores, ¿cómo estás, mis amores? Divino, ¿cómo estás? Qué lindo programa que estoy de estar saliendo, mi amor, me vuelvo loca. Qué lindo. Sabe de todo, Moria, ¿eh? Sabe de todo. Occhiato, mi amor, te hiciste canchero, te hiciste canchero bailando, papi. ¿Qué pasó? Te impotaste un programa, papi. Que roba cartelera. Lizy, sacala, sacala, Lizy, sacala, sacala Moria, por favor. Ay, porque viste, se pone pelada para Moria. Ahí está, ahí está, gracias. Perdón, no sé si estoy errado, pero parece que el presidente con los quilombos está... Pero está cortándose el pelo también. Mauricio Macri está... Se hizo un 10 piso. Muy buenas tardes, Nicolás. Muy buenas tardes a todo el equipo que tenemos Wi-Fi. Qué lindo que tengan Wi-Fi. Hola. Gracias, Mauricio. Muy lindo que aunque tengamos quilombitos, tengan Wi-Fi ahí. Así que cuídense porque en cualquier momento se los voy a sacar, ¿eh? No, no, por favor, que nos quedamos dentro de este programa. Por favor, quédense tranquilos, tranquilos porque el programa está lindo. Está lindo, está saliendo hermoso. Así que sigan así. Gracias, Mauricio. Qué bueno que les guste, ¿no? Estamos, estamos, estamos bien. Estamos agradecidos. ¿Está Maluma también en la peluera? ¿Qué es? Bueno, 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 mira. ¿Qué pasó, perrito? ¿Cómo andan todos ahí en el estudio, bebé? ¡Ay, Maluma! ¿Cómo andan las bellas de todos los panelistas ahí? ¿Qué pasó, perrito? ¿Qué pasó, pasero? Estamos aquí. Hola, hola, Maluma. No tiene nombre, le iba a decir Ricardo. No sé por qué. Hola, Maluma. Perdón, ¿usted puede hacer algo a capela? Me vuelvo loco si no se está capela. Ay, a ver. Yo te puedo cantar este canto si querés un poquito de Felicero 4. Ay, por favor. Y si con Don Trump ya hace rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro, te agrandamos el cuarto. Ay, ya para todos ustedes, bebé. ¡Pap! No, piste que te habla, que te seduce. Sí, Lisi, gracias, Lisi. Ay, vieron, chicos, Nicolás, después de esto, pasamos los manguitos. Sí, perdón. Y si no, en cualquier momento voy a ir al piso y te voy a agarrar y te voy a cortar ese pelo. Voy, 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 voy. A ver, pero mal que el pelo. Tienes que venir acá al programa, Lisi, por favor. La Estefi está divina, por eso no le digo nada. Pero la verdad que, bonito, necesitás un arreglo. Bueno, bueno, está bien, Lisi, no hace falta. Todo se puede lograr. Bueno, yo voy, pero prendan el aire, porque si no te despido me quedes en la barba, soy el Grinch. No, no, no. Un beso, Lisi, muy gracias. Nos sueltan el programa. Gracias, Lisi. Le mando un beso, le mando un beso. Gracias por llamar, eh. Qué, qué, qué locura. Tremendo, pará. Cuánta gente, ¿no? Es musológico la peluquería de Lisi. No, cómo, no. Estaba lleno de gente. Lleno de gente, claro. No, tremendo. No sabés quién sale. No, me encanta.